Hola que tal, yo soy Eran y si, estoy haciendo otra video respuesta para a quien le importa Tengo una maldita luz que me esta alumbrando y me duelen mis ojos Pero me aguanto Tengo 18 años, soy de México Me gusta mucho bailar, me gusta mucho actuar, me gusta dar mi opinión Y las rocas Oh si Me las como En realidad son chocolates Que parecen rojas Me gustaría entrar a este canal colaborativo porque la verdad He estado buscando canales españoles desde que tuve un sueño húmedo de Elvisa ¿Y? ¿Qué tal te pareció? Espero que te haya gustado este tutorial Oh si ¿Qué? No me juzguen Hago de todo Todo Me atrevo a todo No me da pena Casi nada Si ustedes me dicen tienes que hablar como español Yo hablaría como si tuviera patatas en la boca Oh si quieren que me ponga un sombrero y baile la cucaracha También lo hago Puedo ser Justin Bieber O Aram Justin Bieber O Aram Justin Bieber O Aram Y si no me escogen por lo menos hagan como que una eliminatoria Para que yo pueda decir Oh si pasé la segunda ronda De a quien le importa Pero no me escogieron Pero pasé la segunda ronda Eh Eh Escojanme por favor Y me pueden contactar por Facebook, Twitter, Google Plus o YouTube En todo soy Aram Soso A-R-H-A-M-Z-O-Z-O Aram Soso Bye